Rafael Acosta, alias Juanito, reapareció en la imagen política, esta vez para anunciar su candidatura a la presidencia de 2024, en donde aseguró ganará y le quitará el poder a Morena. Las declaraciones de Juanito se volvieron polémicas cuando señaló que Andrés Manuel López Obrador es un delincuente y lo traicionó a él y a la alcaldía Iztapalapa. Asimismo, aseguró que conoce al actual mandatario mexicano desde 1985 y por eso sabe cuáles son sus puntos débiles para vencerlo.